O sea dos discípulos, junto a Nelson Acevedo, los discípulos de Berkish Inc. Padre, hoy vengo ante ti a pedirte ayuda, que llenes mi corazón, porque ya la droga, el sexo, el alcohol y el dinero no lo hace. Necesito tu misericordia y tu santo espíritu, que haga un milagro en mi, a tu voluntad mi rey. Llena mi corazón, llena mi corazón, por favor Jesús, mi Señor Jesús. Llena mi corazón, llena mi corazón, por favor Jesús, mi Señor Jesús. Cuando me siento más triste, me tiro de ardía, me vistes, luego tomo la de tu grasa, que son tomando, me cogiste. Es por eso que nunca te niego, miro al espejo, veo tu reflejo, el cambio que hiciste en mí, y yo mismo me lo creo. Ahora tú salvo, como dice Mateo, tu palabra te la creo, no la niego, tu pelota a voluntad como en el cielo. Y lo testificaré, pa' que lo sepa el mundo entero, that your love is real, puro y verdadero. Y a donde quiera que yo vaya, yo te llevaré, no importa lo que pase, contigo estaré. Guíame por el desierto y examíname, porque a tu lado la verdad yo conoceré. A donde quiera que yo vaya, yo te llevaré, no importa lo que pase, contigo estaré. Guíame por el desierto y examíname, porque a tu lado la verdad yo conoceré. Llena mi corazón, llena mi corazón, llena mi corazón, llena mi corazón, por favor Jesús, por favor Jesús, mi señor Jesús. Guíame por el desierto y examíname, porque a tu lado la verdad yo conoceré. Si soy un que viene, voy a repasar todo Jesucristo, como yo por nuestros pecados, voy a seguir alabando y glorificando. Porque lo hiciste tú por mí, mi parte no es tu regalo, soy salvo por tu gracia y también tu amor. Por eso es que te amo mi pecador, es tu Señor. Gracias Señor por darme tu corazón, por cambiar mi vida y llenarlo de tus palabras y de tu amor. Ahora soy libre y soy alegre, ahora sé que es el amado Señor. Gracias por tu amor y tu Espíritu Santo. Que sea la gloria tuya y toda tuya para siempre.